En este momento se están haciendo dos plantas piloto en la provincia. Una planta piloto de carbón activado en overa, que busca dar mayor valor, mucho mayor valor, a nuestra producción forestal misionera, con un producto de muy alta demanda, que se usa en múltiples industrias, como es el carbón activado. Por otro lado, en posadas, en el pan industrial, se está desarrollando una planta piloto para procesamiento de stevia, que es un viejo tema en nuestra provincia, creo que no ha logrado un desarrollo, pero bueno, tenemos la oportunidad a partir de que tenemos no solo la posibilidad de stevia, sino que tenemos grupos de científicos que han logrado un desarrollo tecnológico que nos va a permitir producir una de las mejores stevia del mundo. Entonces, bueno, estas propuestas, como estas dos plantas piloto, que después deberán dar lugar a plantas de mayor capacidad, con alta capacidad industrial, tiene un impacto también en el agro y en la producción primaria, porque ambas dos van a generar una mayor demanda de madera, por un lado, que hoy está con un valor bajo, y por otro lado de stevia, que es de rápido crecimiento y de rápida reposición. Entonces, bueno, estas son parte de las políticas que nos indica el gobernador y también el conductor Ingeniero Rovira, de buscar nuevas oportunidades y ampliar nuestra matriz productiva a todo aquello que pueda traer valor para nuestra gente. Mencionó la madera, bueno, ¿cómo está el tema de la fabricación de casas de madera que estaría llegando a la provincia? Bueno, la fábrica de vivienda de Apicofo está muy avanzada, esto se puede ver en el parque industrial, vamos a estar visitándola seguramente en los próximos días, invitaremos a algunos medios, pero está avanzada, están viniendo los contenedores con los equipos de Alemania, y la idea es que en los próximos meses comience a funcionar. Aquí lo ideal sería que en todo el país, no solo en Misiones, se apoye la construcción de viviendas de madera. En ese aspecto, Misiones está impulsando fuertemente la construcción de viviendas de madera, esperamos que la Nación también atienda ese compromiso que hizo en su momento. Los tiempos de crisis también lo que hacen es, al ver la necesidad, exploramos más a fondo nuestras posibilidades, digamos, entonces allí cuestiones que antes no eran visualizadas o atendidas, se logran visualizar o atender. Las dos que he mencionado son posibilidades muy fuertes que pueden generar impacto positivo en mucha gente, tanto en la industria como en la producción primaria. Y bueno, lo que hace falta también a veces son políticas de incentivo. Ambos proyectos tienen el apoyo provincial, la provincia los está participando, pero bueno, a veces los empresarios solos no logran tener los elementos suficientes como para poner en marcha. Entonces aquí el Estado estuvo presente, sobre todo por la capacidad de crecimiento que tienen. ¿A través de algún préstamo especiales? Sí, sí, en ambos casos se han dado apoyo, en el caso de Oberá, hemos dado apoyo apostando para la finalización del equipamiento. En el caso de Posadas, ya había un equipamiento desarrollado, lo que estamos haciendo es facilitando un espacio en el parque industrial y sobre todo dando apoyo en la búsqueda de mercado, en el desarrollo tecnológico, aquello que bueno, como decía antes, los empresarios solos no tienen todos los elementos, ahí aparece un Estado que quiere contribuir al desarrollo económico. Este es un proyecto, este es un proyecto, es un proyecto in nuevo, un proyecto de la Unión Europea, que lo que busca es fomentar la interacción productiva entre zonas fronterizas de Latinoamérica, digamos. Están ya trabajando en... ¿Una vez que trabajan con misiles? Sí, sí, están trabajando en cuatro zonas de Latinoamérica, México, Colombia, Perú, y bueno, ahora hemos logrado que ellos también trabajen en misiones. O sea que es bueno, a partir... Sí, sí, la semana que viene tenemos una primera reunión donde vamos a construir una agenda de trabajo y la idea es que ellos vayan desarrollando, nos ayuden a, bueno, a entablar este tipo de vínculos en donde analizamos las posibilidades, generamos ideas de integración productiva y también participamos no solo con gente de nuestra región, sino con gente de otros lugares del mundo y todo eso contribuye a que vayan surgiendo ideas de desarrollo productivo.